¿Cómo utilizar los estilos y generar un índice automático? Buenos días, en esta ocasión veremos cómo utilizar los estilos y generar un índice automático. Como podemos ver nuestros estilos se encuentran aquí, pero para empezar a utilizarlos y que se numere, lo que vamos a hacer es irnos a lista multinivel, seleccionar título y si se dan cuenta automáticamente nos puso título 1. Tenemos que escribir algo, damos un enter, nos venimos al título 2, también debemos de escribir algo, nos pasamos al título 3. De esta manera, cuando nosotros coloquemos el título, automáticamente va a ir numerando. Ok. Digamos el título general, le doy clic derecho, modificar y si ustedes se dan cuenta, le voy a colocar negrita y le voy a poner un color azul. Esto es únicamente con fines educativos para que ustedes vean donde se colocan los títulos. Lo mismo voy a hacer con cada uno de estos, modificar, negrita, aceptar, modificar, negrita, aceptar. Negrita, aceptar. Ok, ya que tenemos nuestros estilos en título 1, título 2, título 3 numerado, por cuestiones de tiempo, vamos a copiar un texto que ya tenemos preparado. Nos posicionamos en cualquier lugar, presionamos CTRL E para seleccionar, presionamos CTRL C para copiar y nos pasamos a nuestro documento, CTRL V. Ok. Ya que estamos en el final, vamos a presionar CTRL y botón inicio para que nos lleve al principio de nuestro documento. Si nosotros queremos ir al final de nuestro documento, debemos de presionar la tecla CTRL y la tecla FIN. Ok. Algo que se me estaba pasando es que debemos de configurar nuestra hoja, entonces nos venimos a la ficha disposición. En algunos otros office les va a aparecer con la ficha formato, es lo mismo. Tamaño, ocupamos carta, orientación vertical, márgenes, normal. En esta ocasión estamos utilizando esto únicamente porque es la primera vez que nosotros conocemos los estilos y estamos generando un índice automático. presionamos de nuevo CTRL E, nos vamos a la ficha inicio y le damos justificar. Damos un clic fuera y ahora si vamos a aplicar los títulos. Nuestro título general. Nuestro título 1. Redúrgamos uno. Béziono. Gracias. Ok, presionamos otra vez control inicio y ahora vamos a buscar los subtítulos. Cuando tengan problemas para seleccionar y sea una línea o un párrafo, vamos a dar triple clic. Gracias. 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 Y ya que acabamos de poner nuestros títulos, presionamos de nuevo control inicio para ir al principio de nuestro documento. Ya que estamos aquí, nos vamos a la ficha referencia, grupo tabla de contenido, botón tabla de contenido y elegimos cualquiera de las dos tablas automáticas. Como verán, aquí ya tenemos nuestra tabla. Para independizar esa hoja, vamos a presionar control enter. Lo seleccionamos, nos vamos a la ficha inicio. Lo seleccionamos. Colocamos nuestro índice y nos vamos a espaciado. Como verán, ya se ve un poco más elegante. Ahora, si nos colocamos arriba del índice, nos sale control más clic para seguir el vínculo. Presionamos control. Ven que sale la manita. Digamos, por ejemplo, nos vamos a no discrimine. Y si se dan cuenta, si nos envió acá. Presionamos control y la tecla fin para ir al final de nuestro documento. Presionamos control enter. Ya que tenemos una nueva hoja independiente, vamos a escribir bibliografía. Le damos que se vuelva título 1. Vamos al inicio de nuestra página. Y si ustedes se dan cuenta, en nuestro índice, aún no aparece bibliografía. Vamos a tener que darle actualizar tabla. Actualizar toda la tabla. Y si ustedes se dan cuenta, ya aparece 5 bibliografía. Lo comprobamos. Presionamos control. Damos un clic. Y efectivamente nos mandó a bibliografía. Presionamos control inicio para ir al principio. Vamos a insertar. Número de pie de página. Final de la página. Número sin formato. Ok. Si no queremos que nuestro índice tenga la numeración, nada más le damos primera página diferente. Y la numeración empezará en la 2. Ok. Le damos cerrar. Si se dan cuenta, cuando actualizamos la tabla, se volvió a juntar el espaciado. Le volvemos a dar otra vez. Y lo tenemos perfectamente. Ahora algo que les quiero mostrar es, si nosotros guardamos, guardar como escritorio. Ejercicio de estilos e índice. Ok. Lo mandamos. Lo mandamos. A la carpeta de imágenes. Ahí no tengo nada. Ahora. Lo vamos a convertir en PDF. Le damos guardar. Nos vamos a la carpeta de imágenes. Abrimos nuestro documento. Ya lo tenemos abierto. Y se dan cuenta, esto es un PDF. Y nuestro índice sigue teniendo los hipervínculos. Niños menores de 5 años. Le damos un clic. Y nos mandó niños menores de 5 años. Entonces nos respeta todo aquello que hemos hecho en Word. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Que tengan muy buen día.